Hace pocos meses llegó del Cusco para trabajar como obrero de construcción civil y mandarle dinero a su pequeña de seis años, que vive junto a su madre en Cusco. Pero su cuerpo sin vida fue hallado por vecinos de la zona San Benito, en San Martín de Porres. Se encontraba tirado en un descampado. A pocos metros, un arma de fuego. Y los disparos que le perforaban el cuerpo habrían sido perpetrados a unos 50 metros, según las pericias policiales. A mí me avisaron así, que un muchacho se va de pasada, me dice, vaya, a tu cuñado, lo han promedio a mí. Entonces a mí me sorprendió, y ahí me vino encima con ropa de trabajo, y lo di, y ahí ya llegó la policía. El cuerpo de Felimón, Cayoquispe, Merma, yacía sobre la tierra. Fue revisado por los peritos de criminalística junto a la escena del crimen donde se encontró el arma y varios casquillos de bala. Luego su cuerpo fue trasladado a la morgue central de Lima.